Don Pepe está por estirar la pata. Papi es el encargado de repartir la herencia y él decide cuándo lo hace. Y el interés por la repartición. Cuando ustedes aprendan a ser responsables, cuando ustedes aprendan a respetarse a ustedes mismos, entonces hablamos de repartir. Podría formar tremendo rollo entre los herederos. Aquí no ha pasado nada. Estreno miércoles 15, 9 p.m. México, 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!